¡Aplausos! Me llevaste con engaño hasta la Ioli y ahora pata me tendré que regresar. Gringa loca, gringa loca, gringa loca, fuiste tú la que se quiso casar. Me llevaste con engaño hasta la Ioli y ahora pata me tendré que regresar. Si en la calle te pegué por mi coqueta de los tígeles soporta tu enfermo a batizar. Yo sé que tus padres quedaron tranquilos con mi proceder. Por eso ando por los pechos de tu anillado amor. Gringa loca, gringa loca, gringa loca. Cuántas veces por ti me quise matar, pero a mi como no me conoces nadie. No sabré que a mi me vaya encerrar. Gringa loca, gringa loca, gringa loca. Cuántas veces por ti me quise matar, pero a mi como no me conoces nadie. No sabré que a mi me vaya encerrar. La alegría de tu país, como llegan los pobres. Mi vida fue desdichada. Mi vida fue desdichada. Mi vida fue desdichada. Mi vida fue desdichada. Otra vuelta, bombero, que santa con gusto no pica. ¡Aplausos! Gringa loca, gringa loca, gringa loca. Me llevaste hasta un engaño hasta la jodida y ahora apartame, tendré que resensar. Gringa loca, gringa loca, gringa loca, me tiraste el chimano de migración y ahora estoy en el corazón en la prosperidad. Y ahora estoy, recontra Chilo, donde Jenny, solamente porque... ...en la calle. ...en la calle. ¡No,brao! ¡Bravo! ¡Otra! 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 El que está haciendo los trámites para que te pague el licitado. ¡No! ¡Cuidado! Si no es que la burocracia demora. Héctor, ¿esta letra de la canción es tu historia o la historia de otras personas? No, yo... esto fue... Perra flaca. 32 centímetros. Fue una canción dedicada a un amigo que se casó con una linda y que vivió con ella 13 años. Ah, el año pasado me dijo, se cumplió la procesía. No, en relación personal. Yo... solamente recalto a las mujeres, cosas como por ejemplo... Que no, 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 no. ¡No, no, no, no! Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Mi libertad me recuerda Mi libertad me donó Pero detén tu cabello Porque mi vida se acaba Ella desea mi amor Como un gran vicerio Yo sin tu amor Yo soy tu madre Sigue nomás Sigue que hay que dar cosas para ellos ¿Eh? 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 Gracias.